La Paz del Señor Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Muy buenos días, querida familia. Me alegro de todo corazón de saludarte. Es un regalo de Dios podernos encontrar en este día. Estamos a lunes 18 de marzo. El Evangelio es de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Nos presenta el Evangelio hoy, uno de los evangelios más conmovedores que hay. Me he salido a grabar al campo porque quería compartir con vosotros un lugar muy bonito que hay aquí cerca de la ermita donde vivimos, pero se ha puesto a llover y entonces no puedo grabar fuera. Así que me he tenido que poner a grabar dentro del coche. El Evangelio de hoy nos va a permitir el regalo de entrar más adentro del corazón de Jesús. Es un tema en el que siempre, querida alma contemplativa, tenemos que profundizar más y más la misericordia del corazón del Señor. porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que el Señor se cansa de nosotros, perdonarnos, se cansa de nosotros, se cansa de perdonarnos. Entonces, tenemos que entrar siempre de nuevo en el corazón misericordioso del Señor. Y también podemos tener fácilmente la tentación de cansarnos de perdonar. O de tener con respecto a nuestro prójimo, a nuestros hermanos y hermanas, no una mirada de misericordia, sino una mirada de juicio. Tenemos esta tendencia, tener mirada de juicio, no mirada de misericordia. Entonces, este Evangelio nos va a ayudar a volvernos a situar en el punto exacto. Y el punto exacto es la infinita misericordia del Señor. Vamos a escuchar con mucha atención las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y colocándola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adulteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante, no peques más. Es un evangelio impresionante. Vamos a irlo explicando poco a poco. En primer lugar, decir que le llevan a esta mujer sorprendida en adulterio. Y que a estos hombres no les importa en el fondo para nada si esta mujer muere, si esta mujer vive, a ellos les da igual. Esta mujer. Es un peligro del ser humano. que nos da igual a la gente. Vivo centrado en mí y me da un poco igual a la gente. También es un peligro de nosotros los cristianos. A ver, nosotros sabemos que no nos puede dar igual a la gente. que no nos puede dar igual nuestro prójimo. Pero a veces desviamos la mirada. Es decir, por nuestro pecado nuestra mirada se fija más en otras cosas y me olvido un poco de lo importante que es que me importe la gente. Que me importe mi prójimo. yo lo sé yo lo sé en teoría pero se me puede ir quitando del foco puedo ir perdiendo poner mucha atención en esto en cuidar a mi prójimo en amarle en ayudarle en ser bueno con él. A ellos esta mujer no les importa lo que les importa es acabar con Jesús. Ese es su objetivo principal acabar con Jesús. Entonces le tienden una trampa le llevan a esta mujer porque si Jesús dice que la perdona le van a acusar de ir contra la ley de Moisés entonces ya van a tener algo grave de lo que acusarlo incumple los preceptos de la ley de Moisés pero si no la perdona esa fama que tiene Jesús de ser un profeta lleno de bondad la va a ir perdiendo le van a empezar a ver como un hombre más duro y entonces va a perder el cariño que el pueblo le tiene la estima y el amor que el pueblo le tiene y eso ellos querían querían que la gente le quisiera menos a Jesús esa es la trampa y entonces cuando le preguntan a Jesús que qué hacen se pone a escribir con el dedo en el suelo la manera como yo interpreto este gesto de Jesús es que está haciendo alusión a la primera ley que está escrita según dice la Biblia con el dedo de Dios entonces Jesús se pone a escribir como un símbolo de que va a explicar ahora qué es lo que dice la primera ley es decir la ley del antiguo testamento entonces después se incorpora después de estar escribiendo en el suelo se incorpora y dice el que esté sin pecado que le tire la primera piedra que es lo mismo que decir todos vosotros tenéis pecado así que ninguno puede condenar a otro porque todos tenéis pecado ese es el juicio de la primera ley la ley la ley del antiguo testamento hace reconocer al ser humano que es pecador ese es uno de los objetivos principales de la ley del antiguo testamento que el ser humano reconozca que es pecador pero la ley del antiguo testamento no puede salvar por sí misma tenía que venir el señor para salvarnos porque en el antiguo testamento todos estábamos bajo la condena del pecado entonces como el juicio del antiguo testamento es que todos somos pecadores ninguno puede decir yo no soy pecador pues empiezan a ir no se atreven a tirar la primera piedra porque saben que son pecadores y no pueden decir yo no soy pecador sería como decir Dios miente porque la ley decía todos pecáis entonces empiezan a ir y Jesús empieza a escribir otra vez con el dedo en el suelo aquí hay algo maravilloso porque me parece a mí que Jesús lo que está diciendo con este gesto es ahora yo he venido al mundo a escribir una nueva ley y esto es maravilloso porque el antiguo testamento era una ley justa era justa pero según esa justicia todos estaríamos condenados porque todos somos pecadores Jesús Jesús escribe una nueva ley porque ese es el deseo del padre que Jesús traiga una nueva ley porque el corazón del padre no está reflejado en el antiguo testamento el corazón del padre está reflejado en Jesús entonces cuando todos se van se pone de pie de nuevo Jesús y aquí va a hablar Jesús de la nueva ley va a hablar de que el juicio de Dios en la primera ley no es el juicio definitivo de Dios sino que Dios tiene ha traído en Jesús un nuevo juicio y entonces le dice ninguno te ha condenado ninguno señor tampoco yo te condeno vete y en adelante no peques más y esta es la nueva ley la nueva ley es el perdón de Jesús la nueva ley es la misericordia de Jesús querida alma contemplativa la nueva ley es el perdón y la misericordia y esta nueva ley que es el perdón y la misericordia es la ley definitiva de Dios entonces nunca nunca pierdas la esperanza al ver tu pecado la misericordia del Señor es más fuerte ahora bien para recibir el perdón del Señor es necesario el deseo de conversión el arrepentimiento del pecado la petición de perdón y la búsqueda de conversión no puede recibir el perdón del Señor el que no quiere convertirse a ver si tú intentas convertirte y no lo consigues del todo recibes el perdón del Señor porque tú estás intentando convertirte le pides perdón de corazón te arrepientes de tus pecados luchas por no pecar pues el Señor te perdona cada vez que vas a la confesión si tú no tienes intención de dejar el pecado entonces el Señor no te puede perdonar que tanta misericordia de Dios nos ayude querida alma contemplativa a tener una mirada de misericordia sobre nuestro prójimo que esa sea nuestra mirada principal hacia nuestro prójimo una mirada de inmensa misericordia nada más por hoy un abrazo muy grande el Señor te bendiga María te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga Gracias por ver el video.